Ese tío siempre tiene que decirme alguna chorrada. Tiene tomada conmigo. ¿Ha leído usted mi trabajo? Señor Klimen, ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿Lo ha hecho? ¿He hecho qué? Leer mi trabajo. Sí, claro, señorita Klimen. ¿Y? Está muy bien, excepcionalmente bien. Muy sensible. ¿Se ha planteado dedicarse a escribir? Nunca se me ha ocurrido. Tiene talento. Sus trabajos están realmente... Bien. Adiós. Adiós.